Yo digo textualmente que él ha hecho una de las obras mejores, más auténticas, paso a paso, minuto a minuto, y en un tono desenfadado, que es lo que más me gustaba de él, que yo nunca me hubiera atrevido a usarlo. Él tiene esa gracia que lo acompaña y capta lo fundamental. Él tiene una capacidad para buscar el momento apropiado a quien le puede servir, odia y detesta, y eso me gustó mucho. Los teques, estas cosas convencionales, que es como tratan al Che como un ícono. No, 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 el Che lo trata como un ser humano, con virtudes, con aciertos, con desaciertos tal vez, alguna vez. Me ha gustado mucho, confieso, sí. No queriendo hacerlo feliz, simplemente haciéndole justicia. A mí me gustó y me pareció muy objetivo. Además, nunca encontré una contradicción. Siempre fue el veraz y oportuno.